Hola amigos, bienvenidos todos los amantes del crochet, que gusto me da saludarlos y vengo aquí para agradecerles que ya somos 20 mil, más de 20 mil suscriptores en el canal y estoy muy muy agradecida por ello, bienvenidos a todos los que se han venido agregando aquí en las últimas fechas, muchísimas gracias a todos ellos, gracias por este, su, que les diré su confianza para poder hacer algo, hemos estado haciendo muchas cosas muy muy bonitas y bueno, creo que ha valido la pena tanto trabajo, hicimos ese tapete ovalado que está verdaderamente bello ojalá pasen a verlo, por ahí se los dejo en la cajita de descripción el enlace o también aquí arriba en la parte superior para que ustedes vayan a él, los que no han pasado a verlo, también hicimos una blusa muy bonita, en fin, hemos estado trabajando arduamente y nos tomamos unos días de descanso aquí en el canal porque bueno, las manos se cansan, se estresa uno de trabajos así, pero este, aquí estamos de nuevo para seguir pues tratando de que a ustedes les agrade algo de lo que hacemos. Muchas gracias, les voy a, vamos a ver una revista de crochet que acabo de, miren, esta revista yo no la compré en primera mano, pero está muy muy bonita, me gustó mucho, por eso se las traigo, este, la conseguí de estas que a veces se están poniendo por ahí las personas que pues ya no las ocupan, en fin, y tiene cosas muy bonitas. Miren, qué bonito está, el papel es de muy buena calidad, se llama la revista labores de, labores del hogar a ganchillo, entonces sí trae unas cosas estupendas, miren, están sensacionales todo lo que, lo que trae la revista, a mí me gustan mucho las revistas, los gráficos, estoy muy acostumbrada a todo ello, y aquí vienen los gráficos, sí, aquí están, aquí vienen este, el paso a paso, miren, entonces se va uno haciéndolos, miren, esta, esta hermosa, era una de las primeras que vimos, me parece, sí, este, es esta, sí, aquí está el gráfico para hacerla, miren, eh, tiene este, esta puntada que es, se le conoce como de puntada de brujas, de, este, porque es un encaje realmente esto, entonces es un trabajo extraordinario hacerlo, eh, aquí viene otra, aquí viene esta otra, que también está en la primera hoja, está, 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 esta también tiene esta puntada, que es así, miren, que se le conoce, les digo, como encaje de brujas, por la ciudad de brujas de Bélgica, que ahí se hace mucho este tipo de trabajos, son hermosísimos, miren, miren qué bonito está, entonces aquí viene tanto esta, bien, que puede funcionar muy bien también para una blusa, que se las pongo, miren, es esta, miren, esta podría funcionar muy bien para una blusa, tiene incluso como unas flores que se van haciendo, miren, aquí les hago un acercamiento, miren, ahí están las florecitas, está hermosa, hermosa, hermosa esta parte, entonces me gustó mucho, creo que aquí lo podríamos saborear muy bien, sobre todo, todas las que son amantes del crochet, miren, este, este granny también está fabuloso, precioso, aquí es para un mantel, este, ovalado, pues más bien redondo, no, este, bastante grande, eh, y bueno, hablan de un hilo del número 30, pero bueno, podríamos utilizar un poco más, más anchito, verdad, este, aquí están estos que va, estas combinaciones con tela, es un pañuelo con este bordado, tanto, tanto, tiene, eh, crochet irlandés, si tienen las flores por separado, aquí viene todo, todo como hacerlo, esta cajita, miren, esta caja a gancho, es cuadradita, está fabulosa para guardar cualquier cosa que tengamos, aquí viene mucho filet, está muy bonito, aquí viene esta parte, miren, este es el gráfico, aquí está, veo que muchas personas, este, en todo lo que he hecho de crochet irlandés, en camino, ese camino de mesa de mariposa, han batallado bastante, o se desesperan un poco con los aumentos, porque hay que tener mucha paciencia, porque, por ejemplo, aquí se arranca desde esta, desde esta parte, y se va ampliando, obviamente hay que ir haciendo muchas, muchas ampliaciones, aquí está, bien, entonces, son hermosos estos trabajos, estos son, estos cojines tejidos, que son fabulosos, a mí me gusta mucho hacer, incluso, los cojines con combinación entre tela y, este, crochet, aquí viene también el gráfico, en fin, es una revista bastante completa, aquí vienen cojines redondos, bien, porque el otro era cuadrado, este es un mantel bastante grande, y aquí está esta otra, que está precioso, me está dando un poco el sol, pero espero no les, no les cause ningún problema, miren este, este, ay, este está fantástico, es entre filete, y, y, y mucho arquito, y cuadradito, no, no, esto está fabuloso, estas me encantaron, estas son muy, muy, este, llamativas, y gustan mucho, porque, este, son pequeñas, y sirven para cualquier lugar, sobre todo estos trinchadores, que antes se usaban mucho, este, para hacer varias, tres, cuatro, seis, bien, y aquí viene, tiene arañas, y esta no, esta, eh, es una estrella, así, central, una estrella central, se llama, y este es un octágono, esta es una estrella, realmente, miren, y está preciosa, 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 este es un tapete, que es semicírculo, porque no está realmente grande, pero está muy, muy bonito, aquí habla de un, un hilo del número 20, este, aquí hay mucho filet, en fin, hay cosas maravillosas en esta revista, que dan ganas de hacerlas todas, eh, manteles, miren, con combinaciones, en este, en, en tela, poniendo tela, y, y ganchillo, este es otro, incluso, a, aquí están deshilados, aquí tenemos, esta es una puntilla, esta es una puntilla, esta también es una puntilla, es filet, aquí tengo otra puntilla, está fantástica, esta otra puntilla, eh, las combinaciones en tela con bordado, miren esto, está fantástico, 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 y este es irlandés, ah, está hermoso, aquí viene todo, como hacerlo, no, me encantó, tal vez, decía yo, aunque no lo haga, tan solo el poderlo ver, en todo, deleitarme con él, eso, ya es ganancia, por eso le digo que yo soy una crochetera, un amante del crochet, miren esto, este es una puntilla, las flores, es filet, bueno, el trabajo está maravilloso, es un trabajo de alta gama, o sea, para gente que realmente tiene mucho interés en hacerlo, y mucha paciencia, y mucho, este, y bueno, un conocimiento un poco de intermedio, aquí están estas, que es entre tela, se va haciendo entre tela, y, y las uniones, miren esto, es un trabajo muy, muy, muy complicado, el trabajar con tela y crochet, sí es un poco cansado, eh, hay que trabajar mucho, hay que hacer las bases, en fin, ir haciendo cuadro por cuadro, miren esto, ay, esto está hermoso, es, aquí necesitamos máquinas, que, que nos hagan la forma, para que sea fácil trabajar, o sea, que nos haga bien, bien el acabado, o sea, como un zig zag, aquí, pero muy tupido, y para, luego, ya nada más de ahí, eh, ir sacando nuestras flores, aquí viene un poco más grande, más pormenorizado, el detalle, pero sí, el trabajo está hermoso, miren estos delfines, para esta mesa, incluso, están nada más puestos con unos, este, botones, es decir, para quitarlo, y ponerlo, e irlo combinando en cualquier otro lugar, fantástico, filet, estas puntillas también están hermosas, mirenla, divina está, aunque, eh, parece una araña, pero es un poco más complicado que eso, aquí está esta puntilla más chiquita, pero no, no, no está menos bonita, eh, lleva como una puntilla, eh, en punta, entonces, está muy linda, miren esta servilleta, wow, para, para el pan, para las galletas, esto es simplemente para decorar, eh, sobre la mesa, incluso, ¿ya vieron? me encantan las ideas, miren el crochet de irlandés, estas hojas son fantásticas, a ver, ustedes, ¿qué opinan de esto? dejen sus comentarios, y esto se los estoy haciendo como algo extra, que, bueno, a las personas que les encanta verlo, que, que, tan solo con esto pueden disfrutarlo, miren estas cortinas, que bueno, pueden ser también caminos de mesa, son iguales las dos, pero, este, miren qué bonitas están, esta otra, miren, está fantástica, que les digo, bueno, estas son como cortinas nada más de aquellas, de esas ventanas que nada más tienen, un, un tramo pequeño, este, en cristal, y nada más es para cubrirla, pero puede ser, para un camino de mesa, hacerlo de esa manera, aquí está una colcha, completamente tejida, completamente en filet, aquí está el cuadro en filet, el cuadro está hermoso, tan solo haciendo una blusa con estas flores, y nada más ha completado, bueno, yo dando ideas, dando ideas, muchas ideas, miren esta, esta también es una colcha o mantel, y aquí está, siguiendo como un hilo un poco más grueso, este, es de una puntilla, haciendo, y haciendo todas las uniones, a fin de completar una colcha o mantel, se llama colcha de rosas, y esta es colcha de rombos, la de abajo, este es para una colcha con círculos, puro, puro granny en círculo, lleva dos tipos de granny, este otro grande y este otro chiquito, aquí están estas cortinas, que la puntada, bueno, es muy recurrida, porque está bastante, normal, aunque lleva bastante hilo, este tipo de puntadas, miren, aquí se las, aquí viene también, aquí está, está, está sensacional, no sé ustedes si la ven bien, está sensacional, está, es como una puntilla, entonces se la hacen, abren las telas, se cortan los espacios para introducir, el crochet, pero encima de eso, viene un bordado, muy, muy bonito, está divina, aquí vienen más tapetes, aquí viene un tapete que está muy bonito, ovalado, pero también, este, es de, es de granny, es de filet, perdón, no es de granny, es de filet, aquí está el, el gráfico, con unos abanicos preciosos, aquí también hay una puntilla, muy, muy bonita, de rosas, para una cortina, wow, está exquisita, también vienen, muchas, muchas cosas hermosas, estos cuellos, que están también en brujas, en tejido de brujas, está exquisito, este cojín, con, este, algunas flores, en, así encima, y se ven muy, muy bonitas, muy bonitas, están los, estos detalles, dice, para decorar su baño, también puntilla con ondas, está, ya la vimos, aquí está la, la de este cuello, o puntilla blanca grande, se llama, o puntilla de triángulos, también está muy, muy bonita, la, lo del almohadón, también está muy bonito, la, los cojines, y aquí están, estas puntillas en rosas, me agradó muchísimo, esta, esta, no sé si, logren verla, voy a, voy a ver si puedo, hacer algo, ahí está, grande, qué hermosa, hermosa, está completamente, está preciosa, y aquí viene, el gráfico de esa puntilla, sobre todo, la rosa, me gustó mucho, para tomarla, como una, gran idea, aquí también vienen, estas otras, miren esta, para hacer estas rosas, o sea, esto, lo podemos, a tomar, como base, para hacer algunas, otras labores, está todo, muy, muy bonito, espero les guste, y, este, muchas gracias, ya somos, 20,000, bienvenidos, a todos los que han llegado, y, dense una vuelta, por el canal, abranlo, para ver, todo lo nuevo, que tenemos, un saludo, hasta luego.